No tienes pareja en ese momento, ¿no? O sea, ¿no tienes novia? No, soltero desde el 2020. Vi en el show que hay hasta una parte del show que dicen que tengas novia, que tengas novia, y hay inclusive un número que tiene que ver con que tengas novia. ¿Por qué no tienes novia? Porque bueno, me imagino que debe haber muchas mujeres que tienen ganas de estar contigo. O sea, la realidad, yo tuve una sola novia en mi vida. Sí, jugaba yo hace rato de Nicole, evidentemente no la conozco ni nada por el estilo. Pero bueno, fue Nicole, ¿no? Sí, sí, fue Nicole. A mí siempre me costó tener novia porque siento que le tengo miedo al compromiso. Siento que... O sea, no le tienes miedo a los pinches cementerios, pedos, tal, y que un güey te baje la pinche de esta. Pero sí le tienes miedo. No, pues está la razón. O sea, tiene razón. O sea, yo que he estado casado, estás muy bien, Carlos, muy bien. No, pero siento que tengo miedo al compromiso. Y siento que estoy en la etapa de mi vida, que estoy tan bien. Y a mí me fascina salir de fiesta, viajar y conocer a chicas. O sea, en un lugar no es que conozca a muchas chicas, ¿no? A una en especial. Me gusta conocer a las chicas y conocerlas y pasar tiempo con ellas. Y la verdad, lo re disfruto. O sea, me encanta la vida de soltero. ¿Pero qué le dices a una chica? Haz de cuenta que sales, que además estás en todo tu derecho y ellas también, oye, no quiero ningún compromiso, vamos a pasar bien, vamos a pasarla bien. Bueno, cuando veo que la chica se puede enganchar, yo le digo, mirá que yo no... O sea, se lo aclaro desde el principio, porque después, viste, capaz que les puede como molestar un poco, que yo no quiero novia, ni quiero, o sea, tipo algo serio. Yo estoy bien soltero. Siento que también es un tema del trabajo. Siento que una novia actualmente me puede distraer muchísimo y estoy bien, o sea, estoy bien solo. Me gusta... Bueno, solo... Con unas comillas, porque después si tienes amigas de repente con quien ves, ¿no? O sea... Y... Pero siento que, no sé, siento que estoy en la edad, que me gusta disfrutar y capaz que después, más adelante capaz que me puedo arrepentir, ¿no? Si tengo... No, no sé, yo qué sé. ¿Cómo te gustan las mujeres? O sea, ¿cuál es tu tipo? Me gusta más de pelo negro. O sea, rubias también me gustan, pero si es de pelo negro me gusta más. Ojos azules, ojos marrones. No quiero decir, no quiero que hagan la decir, voy a encurarse. No, pero sí, o sea... ¿Más grandes, más chicas? No, me gusta capaz que un poco más chicas. Como que pone que de 23 para arriba. Y como novio, como pareja, ¿eres detallista, eres romántico o eres seco? No, sí, un poco frío, sí. Ajá. Como que me cuesta ser... Me gusta dar regalos, me gusta siempre, me gusta dar regalos, pero no soy como de recibirte tipo con, no sé, con mariachis o con rosas. No soy tan así. Y yo me acuerdo que en ese momento mi exnovia se quejaba de eso. Pero sí, bueno, ya si me estás escuchando, futura novia, sabes que estoy así, no voy a cambiar. Aquí en México decimos leer la cartilla. O sea, leer la cartilla es como decirle cuáles son las reglas. Ajá. Entonces, tú eres así que sales con alguien y es como, mira, yo esto, yo, para mí primero están mis videos, primero está tal, este, mi club misterio está antes que tú. O sea, yo nunca lo hice, pero creo que si lo tuviera que hacer, porque si tengo que hacerlo obligatoriamente, diría, el trabajo es lo más importante que tengo, mi familia, si salgo con mis amigos, salgo con mis amigos y después salgo contigo. O bueno, también podemos salir juntos, ¿no? Pero a veces creo que uno se, uno, no sé, me pasa, mejor a que no se enojen, nada, ya. Siento que un amigo... Pues, ¿cuántas son, güey? O sea, ¿cuántas son que estás tan preocupado por todas? Siento que un amigo tiene una personalidad cuando está solo que cuando está con su novia. Cuando está con su novia se contiene más, entonces cambia un poco su personalidad. Pero bueno, es normal, ¿no? Creo que a todo el mundo le pasa. Claro. Entonces me gusta que a mis amigos, cuando salimos de fiesta, salimos solamente hombres o también cuando vamos a comer, porque hay cosas que está bueno hablar con dos amigos. Hay cosas que no se pueden hablar con una novia al lado, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Oye, ¿y te quisieras casar más adelante? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, porque es algo que todo el tiempo lo hablamos con mis hermanos. Tengo mi hermana que tiene 34 y mi hermano tiene 32. Mi hermana se acaba de casar, justo, entonces falta mi hermano y falto yo. Me parece que me da un poco de miedo porque yo tengo 29 y no veo a una que diga, uh, esta chica me encanta. No hay ninguna que, no hay ninguna así que diga, esta chica me encanta. Como que siento que van a llegar los 0, 35 y no va a haber nadie y decir... Tampoco está mal, o sea, está bien. Sí, no sé. O sea, estás trabajando, estás muy concentrado ahorita, está bien. Sí, pero siento ese miedo de como capaz que llegar a una edad que estoy, tipo, capaz que mis amigos tienen, todos están casados con hijos, mis hermanos casados con hijos y yo solo. Y digo, y capaz que ahí puede ser que me empiece a entrar eso de, uh, tipo, me siento solo. ¿Por qué no aproveché antes el tiempo? Sí, pero bueno, no sé. Yo lo que hago siempre aprendí a fluir. Yo fluyo y después veo qué onda hacer. ¿Te puedo dar un consejo al respecto? Sí, obvio. Cuando encuentres a la persona con la que te quieras casar, no va a haber una duda. O sea, lo vas a notar inmediatamente. Vas a decir, es que me quiero casar con ella. O sea, eso no asegura que funcione toda la vida. Yo soy una persona divorciada que me casé con una gran persona y hoy tengo una gran pareja. Pero cuando te vas a casar, no hay duda. O sea, dices, me quiero casar. Hay nervios, pero no duda. O sea, que no te preocupes. Claro, la duda. Ese es el tema, ¿no? Ah, sí, la duda es normal. Funcionará, no funcionará, tal. O sea, yo mi primer hijo lo tuve a los 33 años. O sea, sí, o sea, tranquilo. Y quisieras tener un pinculito, o sea, un hijo. O varios pinculitos. Así que dirás... Sí, siento que me gustaría tenerlo una vez... Los clubes pañales, el honor. Me gustaría tenerlo o tenerla a hijo o hija, hija o hijo. Me gustaría más un hijo, sinceramente. Pero siento que lo quisiera tenerlo cuando ya esté preparado y cuando ya esté en un momento de mi vida... Por suerte, el tema económico no es un tema que me preocupe porque, por suerte, digo, me va bien y trabajo bastante como para mantenerme bien. También el tema es, yo tengo mucha ambición. O sea, siempre no soy nada conformista. Siempre busco crecer y crecer y crecer más. O sea, yo ahora voy a llegar a 50 millones creo que en dos semanas y sé que no va a ser suficiente. O sea, digo, me tomo el día como decir, tipo, me fue muy bien, somos un gran equipo, estoy muy agradecido de todo este apoyo, qué locura. Pero sé que el día siguiente voy a decir, bueno, ahora quiero ir al 200 y así no voy a frenar. Pero yo siento que hay un momento que cuando tengo una pareja siento que voy a decir, ok, ya estoy bastante conforme, quiero tener un hijo, quiero dedicarle el tiempo, al mismo tiempo paralelamente trabajando, ¿no? Claro. Pero siento que ahora, ahora, es este momento que quiero dedicarle el 100% a mis amigos, a mi trabajo y a mi familia. ¿Piensas, qué piensas seguir haciendo? Mucha gente piensa que de repente YouTube, o bueno, no YouTube, sino más bien los creadores tienen un tope. Así como dices, no, o sea, no puedes ser creador toda su vida. Yo no coincido. ¿Qué opinas tú? Antes, cuando yo empecé, hay muchos amigos que me decían, amigos o gente mala onda, porque yo me he dado cuenta de las intenciones, y me decían, pero ¿y qué vas a hacer cuando crezcas? O sea, ¿qué vas a hacer de YouTube? O sea, ¿a qué te vas a cambiar? Y yo decía, no, voy a seguir grabando videos. En ese momento era muy raro que una persona de 30 siga haciendo videos, pero hoy en día las redes sociales han evolucionado tanto que hoy en día cualquier persona de cualquier edad puede hacer contenido. Sí. De hecho, hay una línea que se llama Silver Influencers, que son los influencers arriba de 50. Ah, ¿sí? Estoy ahí. Pero sí. Sí, no hay límite, o sea, el límite se lo pone el propio ser humano. O sea, no hay límite y yo considero que este, para mí, este es el comienzo. O sea, yo no me veo como, uh, hasta acá llegué y no, o sea, yo sé que me falta mucho más. Y siento, mi plan así como de trabajo es, quiero llegar a hacer videos con una producción de locos. O sea, la mejor producción posible, los videos bien preparados. Porque me gusta, cada video lo veo como si fuera un, como un hijo. O sea, me gusta darle como su trabajo y pensarlo bien y que quede bien perfectito la edición. Yo en todo, soy muy profesionista. Mis editores me odian porque siempre les mando muchas correcciones. Y me gustaría en un futuro hacer una película de terror, me encantaría. Qué raro la de terror, ¿no? Pero bueno, sí, vendría muy al caso. Me gustaría producir, dirigir y actuar en una película de terror, pero una película más youtuber. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Una película donde yo mismo la pueda grabar. Porque hoy en día las películas son, son, las cámaras son invisibles, ¿no? Son la gente de producción que las graba. Me gustaría yo mismo grabarla. Ok. Como en su momento fue La Bruja de Blair, ¿no? El proyecto La Bruja de Blair. Exacto. Sí, sí, siempre me la mencionan Iván y Boom. Ajá. Sí, es una peli que no vi, que la tengo que ver para aprender de ella. ¡Gracias!